Hemos insistido permanentemente durante años sentarnos con el INE y no solamente ser espectadores, colaborar con ellos. La representación que nos otorga o pretende otorgarnos el Instituto Nacional Electoral en el Congreso no corresponde a nuestro peso demográfico, económico, político, social y cultural que representamos los mexicanos residentes en el extranjero.